La Policía Antinarcóticos y la Fiscalía General de Colombia desmantelaron a 10 personas acusadas de ser los custodios o caleteros de 13.4 toneladas de cocaína del cártel Clan del Golfo. Las capturas tuvieron lugar en los municipios de la zona bananera de Urabá, constituida por las regiones de Dabeiba, Carepa y Chigorodó en el departamento de Antioquía, de acuerdo con el reporte de la Policía Antinarcóticos colombiana. La cocaína estaba escondida en cuatro fincas bananeras almacenada en caletas bajo tierra. Dentro de los capturados en el marco de una democracia segura se encuentran los criminales conocidos como El Flaco Opómulo, Steven, Tao y Alejandro, hombres de confianza de Otoniel, máximo líder del Clan del Golfo. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.